Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Zen House. Tenemos esta propiedad en venta, muy cerca de la zona de El Mirador. Al frente observamos esta jacaranda, justamente en la zona de Jardín. El acceso principal y el espacio de estacionamiento con capacidad de dos vehículos. Vamos ahora a conocerla en su interior. Estamos justo en la entrada. Aquí a la izquierda se puede adaptar una especie de recibidor. A la derecha tenemos el acceso a las escaleras. Justo debajo de las escaleras está esta bodeguita. Y acá a la derecha tenemos un medio baño que le da servicio a planta baja y a visitas con muy buenos acabados. Excelente ventilación e iluminación natural. Por aquí tenemos un closet de visitas. Y en este espacio tenemos la bodeguita que les comentaba, justo debajo de las escaleras para colocar bicicletas, para colocar el árbol de Navidad. Tiene diferentes usos. Y aquí tenemos el espacio de sala y comedor. Con muy buena iluminación natural. Bastante amplio el espacio. Tenemos vista hacia el jardín. También de muy buen tamaño. Cuenta con pasto sintético. Y al fondo piedra blanca. Colindamos con otra casa del mismo condominio. Desde este ángulo observamos la cocina que se encuentra aquí al fondo. Estamos en el espacio del comedor. Desde aquí ingresamos al jardín. Tenemos un acceso directo hacia la cocina. Una escalera de servicio que nos conecta con la azotea. Las dos ventanas de las recámaras secundarias. Y la ventana que da respiración y ventilación a los baños de esas recámaras secundarias. Tenemos mosquitero. Se abre por completo esta puerta. Acá tenemos la cocina. El espacio para el microondas. Para la cena tenemos muy buena capacidad. Y este es el pasillo de la cocina. Cubierta de granito. Excelentes espacios de almacenamiento. Su estufa de seis quemadores. Tarja de acero inoxidable. Esta barrita la podemos ocupar como desayunadora. Cabe en aproximadamente cuatro banquitos. Y por acá tenemos el área de lavado. Observamos el calentador. El gas es estacionario. Conexiones para lavadora y secadora. Acá tenemos el lavadero. Y por acá el cuarto de servicio. Aquí nos cae perfectamente una cama individual. Y tenemos muy buena iluminación natural. Estas ventanas dan hacia el área de estacionamiento. Vamos ahora a conocer segunda planta. En donde se encuentran las tres habitaciones de esta propiedad. Justo llegando a segunda planta tenemos este closet que se puede utilizar para blancos. Y la entrada a las tres habitaciones. Aquí a la derecha tenemos una de ellas. Bastante amplia. El piso es laminado. Nos cabe una cama king size. Tiene su closet con muy buena capacidad. Vista hacia el patio trasero. Colindamos con otras casas del mismo condominio. Y por acá tenemos el baño completo. Ese baño es exclusivo para esta habitación. Y por acá tenemos la segunda recámara secundaria. Mismas dimensiones. Efecto espejo. También con un closet. Mismos acabados. Mosquitero. Y por acá tenemos el baño completo. Exclusivo para esta habitación. Con su cancel de vidrio templado. Y por acá tenemos la recámara principal. También nos caben aquí en size. Con sus burós. La conexión para la pantalla. Tenemos vista hacia la calle. Y acá tenemos el walk-in closet. Doble lavabo. Buena entrada de luz natural. Excelentes acabados. Muy buena capacidad en el closet. Y por acá tenemos el baño completo. Un momento exclusivo para esta habitación. También con buena iluminación y ventilación. Justamente para evitar humedad. Y aquí tenemos un acceso. Hacia el tercer piso. Prácticamente llegamos a la azotea. Sin embargo. Importante considerar que este espacio. Se podría adaptar para un roof garden. Y además tenemos muy buena vista. Y observamos. El ecocentro. Al fondo. Y ahora vamos a conocer. Las amenidades. Se encuentran. Justo al fondo de esta calle. Nos encontramos en las áreas comunes. Aquí observamos. Un salón. De usos múltiples. La alberca. Que se le está haciendo. Mantenimiento en este momento. Pero está funcionando. Por acá. Un espacio de área verde. Juegos infantiles. Y al fondo observamos. Una cancha. Para mayores informes. Con respecto a esta. Y otras propiedades. Que tenemos en renta y venta. Por favor. Ponerse en contacto. A los teléfonos. Que tenemos en la descripción. De este video. Gracias.